¡Hola y bienvenidos fans del B-Games! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy V Continuando donde lo dejamos ¡Ey! ¡Qué guay! En el anterior episodio llegamos hasta aquí Ahora sí, venga va, vamos a descansar Ya hemos descansado En el anterior episodio llegamos hasta aquí Estamos en una zona fantasmal porque perdimos a nuestra... A nuestro barco porque la serpiente murió Y descubrimos el increíble secreto de... ¿De Faris? ¿A Faris? ¿De Faris? Que es que es un hombre... No lo sé ya Me lío demasiado, es una mujer Yo estaba bastante seguro que era... Aquí vamos a guardar, ¿no? ¡Ole! O sea, guardar Pues creo que no había guardado Sí, en el anterior no guardé porque no sabía que se podía Vale, nada por aquí Vámonos No hay nada por aquí ¿No? Por aquí, ¿no? Atacar Mira, hay hielo De momento solo ataco porque tampoco hace falta más Ahí sí le atacan ya la chica, tío De momento me ha servido para nada El... No, defender, ¿por qué? Porque está defendiendo este ¿Por qué ha defendido? Estaba defendiendo, no sé por qué Tengo que... No puedo hacer autocomba O sea, si quiero hacer autocomba Te tengo que... ¿What? Si quiero hacer autocomba Te tengo que programarlo Porque si no... ¿Ves? Se pone en defender Los magos tienen defender como... Eh, una daga Los magos tienen defender como... Como principal, parece ¿Puedes pasar por el agua por algún motivo? Hop Hop Oh, por la espalda Ah, que bien, al menos cambia Hola Blanca, cura Todos Atacar Negra Piro Madre mía, Galuf En serio Estás muy roto, Galuf Muy roto Estás muy roto, Galuf Cago en la leche ¿Qué roto estás, Galuf? Eh, un mapa Consigues mapa del mundo Ya, ¿no? Mapa del mundo Qué guay ¿Puedo abrirlo de algún modo? Ah, es por aquí Ah, no Es aquí solo un cofre What? Morreo Ya no sé si es por aquí O si esto es... Hop, 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 hop Ah, vale, es por aquí Esto me huele a chamusquina Y no es broma El boss, ¿no? Uh Eh, una chica De pelo verde ¿De qué me suena? Levi Acércate más ¿Mamá? Ah, ya le puse voz a esto Pero no me acuerdo Es falso Es falso No, no, no Es un reflejo Hasta luego Es un reflejo ¿Qué haces? Es falso, seguro Oh, míralo Son falsos Ven aquí, cielo Padre No os fieis Son falsos Lena Ah ¿Qué pasa? What? Ah, vale Que le des un hechizo O sea, te meten Una especie de hechizo ¿La mujer? La hija La hija La hija de Galuf Abuel Ah, la nieta Abuelo, por aquí ¿Quién es? No logro recordar No chupa el alma Me da Galuf A tu magia Me cago en la leche Insta kill Uh, esa es la mala Tú Danos tu alma Sé uno de nosotros Demonios ¿Qué eres? Vaya No esperaba Que ninguno Escapara Al efecto De mi magia Saludos Soy Sirena Me temo Que las almas De tus compañeros Son mías Aunque me siento Generosa Si te vas a casa Tranquilamente Podría perdonar La tuya ¿O crees que abandonaría A estos chicos? Error, señorita ¿Por qué arriesgar Tu vida Por esta gente? Porque son Mis amigos Son mis amigos Que no se engañen Sus trucos Abrir los ojos Sí, claro Y le devuelve El alma a collejas Así me gusta Vasco Verás, verás, verás Vasco Madre mía Galo No se anda con mierdas Toma copia Escozón Uy Me desaparecen Qué bien A mí me ha molado Faris Que en realidad No ha necesitado nada Para chuparle el alma Simplemente Levy reacciona Len recombra el juicio Faris sale del trance ¿Qué necesario eso? En vez de Los amigos salen del trance Galuf Nos atacan A ver, sirena Prisa No, se ha hecho prisa Lástima No puedo hacer azul Porque no sé lo que es O sea Ah No ¿Cómo? Echaba para atrás Ay, no me acuerdo ¿Qué ha pasado? Ah, no M es autocombate M es autocombate No quiero ponerlo en M Pero no me he hecho No me he acordado Cómo echarlo para atrás Ajá Sirena Convertida en muerto viviente Ostras, qué miedo Ostras, qué miedo Es un zombie ¡Mírala! ¡Hola! Uy, hay que curar Hay que curar No quita nada, ¿eh? Solo la magia La magia ha quitado Una burrada Pero el resto Sigue Sigue sin tener azul, ¿verdad? No Es que no hace nada Guau, pues Ahora no puedo ¿Cómo salía? Cago en la leche ¿Cómo? Ah, sí, vale ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha convertido en demonio? Sí Tengo Tengo cuernecitos Soy como un demonio Soy ¿Tiene cuernecitos? ¿Por qué? ¡Mira, ya muere! ¡Uy! Es sin Nivel 6 Puntos de vida Se lo dice ella En serio Convertido en zombie Ahora soy un zombie Au Nada, atacar Blanca cura A Levi Atacar Ataca solo No merece la pena Echarle magia Si la va a reflectar Sirena convertida En muerte Ahora Ahora el fuego Le afecta Abraza novenenoso Uno tengo pura Ahora le afecta Y mucho Y mucho además Madre mía Galuf Está rotísimo Colega Ole Me los han venenado Pero Aquí no es Escudo de bronce Aquí no es veneno Aquí es Zombie Estado zombie Galuf Nos ha salvado Te debo la vida No ha sido nada Dejad de agradeceros Me cago en la leche Te has enrojado Por supuesto que no Y nos convergimos Me cago en la leche No No tengo Escudo de cuero Escudo de bronce Mucho mejor Vale Y Y Faris puede llevar Escudo Si Solo mejora la huida Solo mejora la huida A 10 Y te sube el peso O sea Me cago en la leche Porque no me puse pura Tío Hay un mapa del mundo Me cago en la leche Voy a morir Quita un montón Te voy a llegar a un pueblo Nada, nada Hay que huir Hay que huir Hay que huir Apolo Ahora Carwen Nacho Antídoto Uff Dame dos Dame cinco Vale Ya te compraré más cosas Como mola la música, ¿no? ¿Mola un puñado? Me encanta Me encanta esta musiquita Churísima Es epiquísimo Me cago en la leche Hola ¿Qué? ¿Venido al cementerio de barcos? No, no, no Seréis fantasmas, ¿verdad? A ver, lo primero es lo primero Diez guiles Sí Diez guiles en la noche Me convence Me parece muy bien Ole Chup Ole Me encanta, tío Esta música Lo más Oh, madre mía Qué guay Qué chula Ah, no se puede pasar Nada No hay nada Madre mía Qué guay Oye, me encanta Esta música, ¿eh? Música favorita A partir de ahora No me estáis viendo Pero estoy bailando Vamos a dar una vuelta Para todo lo que hay Tienda de armas Hace 50 años Los dragones del viento Cayeron en la guerra Solo queda el de Tycoon Ah Hmm, hmm Hmm Vale, me vendría bien todo esto Pero hay que administrar el dinero Oh, este es el de armas Vale, las armas sí que me interesan Espada larga ¿Y por qué me sube? ¿Qué lleva levi ahora? Espada ancha ¿Es peor? ¿Es peor? ¿En serio? Pues me ha comprado dos A ver Espada larga Es mejor en todo ¿Por qué me la cambié? Yo tenía ya una espada larga Espada larga Me voy a poner escudo Por los loles Vale Magia importante A Galuf hay que cuidarlo Morfeo Vale, coraza Desde luego Y pura Y morfeo Que no lo voy a usar Desde luego que no Porque no lo uso Ah Vender Gastón Daga Daga Cuchillo Y espada ancha Uy A ver, espera A ver Me cago en la leche Ahora Vale, ya está Puff Es un puff Cantina ¿Has oído? Ha caído un meteorito Acerca de Tycoon Qué pena que no le ha dado A mi suegra Goddamn Eso ha sido muy hardcore ¿No? Square Enix Estás loco A ver Si ahora funciona Mejora tu vida Con el piano A lo mejor Si toco en todos los pianos Que haya Mejoro Wow Has conseguido Un mapa del mundo Una vez que se ha Desencido Pusa M Para consultarlo Los caballeros Lo hacen a dos manos ¿Eh? What? 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 Ahora le voy a beber Pero Un dragón del viento Y hierba de dragón Si los pones Desmaso encima Tancarás En Nadarás Enguiles Y ahorita que la montaña Norte Es hierba de dragón Lo que es hierba venenosa Hasta hartarse Lo que hay Lo que hay Es hierba venenosa Hasta hartarse No hay nada aquí Me El reina de Wals Está al sur Más allá del mar Usan una máquina Para potenciar El cristal del agua Debemos detenerlo ¿Cómo se llega a Wals? Está al otro lado del mar El barco es un viaje corto Pero sin viento Ya no zarpan naves Hmm Y tampoco tenemos a Sildra What? Eso que lo ha dicho Farish Lo siento ¿Le vi alguna idea? Sin barcos No podemos llegar por mar Por aire Si no podemos ir Ni por tierra Ni por mar Por aire Por aire El viento es demasiado débil Los barcos no se mueven Ah vale Hay que ir a por la hierba Esa de La hierba Te lo dice Como si fueras idiota Vale pues vámonos Ya no hay nada más No hay barcos Vale pues nos vamos Yo hay que ir a estar aquí Hace frío No sé lo que ha dicho Me da igual Vamos con armaduras Escudo de bronce Es mejor para ella Yelmo de bronce Armadura de bronce Coraza de cobre A ver Túnica de algodón, dos Coraza de cobre Dos Y ya Pues este tiene la Coraza de cobre Fariz tiene la Coraza de cobre Lena tiene Túnica de algodón Y Galuf tiene La Túnica de algodón Y podemos vender ¡Ay! Y comprar un Yelmo de bronce Vale, vámonos El peso en que se ve reflejado Porque de momento no he notado Ningún cambio A lo mejor en la velocidad Supongo que en la O sea, cuanto más peso Más tardas en Oye, ¿cómo me voy? ¿Cómo me voy de aquí? ¿What? ¿Dónde está la salida del pueblo? ¿Cómo he salido? Ah, vale Ya está Leche Uf, qué chorrada Vale, nada Por aquí Y ahora sí Por aquí Vale Guardamos No sé por qué Se me ha borrado Este archivo Uy Tenía el 2 Tenía el 2 Guardado, ¿no? Vale Pues hay que ir a la Ah, por aquí Ah, no Ah Ah De verdad Que me está Enfadando El Ah Aguja Eh Eh No fastidies Le ha hecho aguja Debería prenderla, ¿no? ¿No tiene nada? Pero Pero si le ha usado una Pero si han usado una habilidad en ella No entiendo Comprobar Comprobar los puntos de un rival No entiendo Comprobar los puntos de un rival O sea Los comprueba Y ya está No me convence nada Tío Protección Recibe algo Pero si hay dados Que no se pueden proteger Vale, o sea Ahora él es el tanque, ¿no? Aló Aló Paladín Uy, no A ver A ver Alena Ah, no tiene más Y Galuf Tampoco Eh Me cago en la leche Se la voy a cambiar Es que me da mucha rabia Monje Monje Patada Patada Y comprobar Ah, porque es de mago azul Y como lo ha prendido Se la queda, ¿no? Ah, vale Vale Se ha optimizado el equipo Se ha puesto lo peor, ¿eh? Vale No llevar más en las manos Me cojo un monje porque, macho Es que, uff No hacía nada, lo otro Es que no valía nada Uh, montaña norte Vamos a usar la hierba dragón, ¿no? Cola de fénix A ver, el monje, ¿qué hace? Patada ¡Aloyán! ¡Boomba! Brutal, ¿eh? Quita un burrazo A ver, un momento Espera En vez de patada Vamos a hacer comprobar No va a tiempo Pero, bueno Entonces, puedes hacer Es que Ah, es que entonces Puedes hacer combinaciones de trabajos Eso Eso es un gato volador El gato volador Es el gato volador El gato volador No, es el gato volador En serio Ah, es que No tiene ataque normal Solamente tiene el La patada Habilidad negra Habilidad negra Oh, eso mola Ah, vale Vale Ah, vamos a ver un momento Habilidad No No Sigue teniendo solo una No Las habilidades de verdad Que no lo he entendido del todo Tío O sea Cada trabajo Te da ciertas habilidades Y las puedes ir acumulando De forma que puedes llegar a tener Dos trabajos a la vez O sea Lo que aprendes No lo olvidas Tiene cierto sentido ¿Sabes? Patada Atacar 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 Vale La patada mola, tío Pero La patada me mola De verdad No es como la de Jan Que tiene cooldown Es un ataque Poderoso O sea, está bastante roto A ver Contra Contra bosses no vendrá bien Contra un solo enemigo A lo mejor no vendrá muy bien Pero bueno Mientras funcione Tío Mil veces mejor que el mago azul De verdad que le di una oportunidad Pero es que No funcionaba O sea, no No aprendía nada Y es que hay tantos trabajos Que este juego es para pasárselo Varias veces Y jugar con Mil y una combinaciones Nos la ha puesto Ah, nos ha puesto veneno Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, no podemos tocar eso O sea, si lo tocas Nos pone veneno Nos pone veneno a todos Urreo Vamos a subir Uf, que miedo Me da miedo Me da miedo, tío Además no tengo mucha Voy a ver si puedo darle un éter A la chica Porque Uf, solo tengo uno Vale Ojo Uf, vale 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 Vale, pues vamos a usar Una tienda de lona Tenemos cinco Venga, hasta luego O sea, si Venga, hasta luego Ya Vale Vale, pues guardamos Y vamos a seguir Creo yo, eh Guardamos en los dos Por si acaso Y abajo Uh No me fío, eh Cuando hay uno solo Tiende a ser Tiende a ser Ah, pues no Y me tiende a ser Muy poderoso Pero bueno Eh, algo Oh El yelma De mi padre Arriba Una flecha envenenada Alganza a Lena ¿Pero qué dices? ¡Nena! ¿What? ¿What? ¿Estás loco? Dios Vine tras el dragón del viento Pero parece que me haya cobrado Una pieza aún más valiosa Espera ¿Cazarías un dragón del viento? Claro Sus cuernos son muy apreciados Por el mercado negro Jojojojo Y resulta que pesco Nada menos que a la princesa de Tycoon Sí, serás un regalo adorable Para mi marido Sí, le he puesto a Centaruso Suelta a la bruja loca Suelta a la bruja loca Delincuente ¡Jop! Madre mía ¿Quedaste? ¡No! ¡Faris! ¡Faris! Vaya, se ha caído ¡Qué pena! ¿Qué? ¿Qué dices? Madre mía Está loca Poderes de monje ¡No me esperaba esto! Desde luego que no Lena, aguanta ¡Ah! Estoy bien Recuerda la amistad ¡Uy, idiotas pesados! ¡Veis a fascinarme el plan! ¡Pues dónde hay que prestarlos a los cuatro! ¡Uy! ¡Qué mala eres! ¡Ah, está frenada! ¡Ah, qué bien! ¡Guay! Vale, primero de salpura Uy, lo he echado donde no era ¡Toma! He echado pura donde no era ¡Aero! ¡Uf! Vale, comprobar Vale, es esa alcura ¡420! Vale ¡Ah, hielo! Bueno, no parece tan duro, ¿eh? 420M ¡Corre, niño! ¡Acaba con tu...! ¡Uuuh! 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 ¡Fuck! ¡No me esperaba eso! ¡Desde luego que no! ¡No! Espera ¡No! Espera ¡Primero ella! ¡Primero que muera ella! ¡Y luego el otro! ¡Revitalia! ¡Plagaje! ¡Madre mía! ¡162! ¡Me ha quitado! Es que no la mato ¡Ah, vale, vale! ¡Bien! ¡Una menos! Vale, solo tengo que lidiar con placaje No pasa nada Vamos a centrar La curación En En ella Vale Vale Así si concentras La magia es mucho más poderosa, tío Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Espera Vamos a comprobar Oh, lo mata Aguja de oro ¡No! ¡Aguja de oro no! Me he equivocado, tío No era la aguja de oro 479 ¡Madre mía! La cola de fénix ¡Se ha curado! La cola de fénix Ahora Buf Madre mía Madre mía ¿Pero cómo quita, tú? ¿Pero cuántos ataques hace? ¿El maridito? Orza, se llama Como el videojuego Venga, no te tiene que dar tanto Coleba Uh, es que se regenera Uh, muerto Galuf Venga, muere ya, hombre Buf Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Te queda nada Te queda nada Te queda nada Uf Madre mía, madre mía Madre mía Nooo En serio Dos ataques seguidos Ahora mismo, tío Nada, hay que matarle Ahora, tío Buf Un látigo me ha dado Gracias, Faris Ya está Uf ¿Cómo me ha dejado? He gastado tres cosas de fénix, eh Fuera bromas Ha sido muy duro, eh Debería levelear un poco, quizás Uy, hola ¡Hairu! Está mal herido ¡Hairu! No temas Cuidare de ti El dragoncito Au ¿Qué haces? Lena, ¿qué? ¿Pero que María tienes de meterte en veneno, tío? ¿A dónde vas? No te acerques más Estaré bien Solo Debo llegar a la hierba de dragón ¡Ay, qué genio eres! ¡Ah! Va a caer rendido algo Dale la hierba al dragón de Jair La hierba de dragón de Jairu, rápido A Jairu, rápido No puedo ir a por él A por la hierba él solo Es idiota El dragón Por favor, ponte bien Bien Soy un dragón Estrellas y jarre Jarre Jarreteras ¿Qué es una jarretera? Estrellas y jarreteras Están mal de la calabaza, joven dama Ha sido una total insensatez La lleva La va a llevar ¿Nos va a llevar al pueblo o qué? ¡Ah! El veneno ha remitido ¡Ah, claro, claro! Pues de magia ¡Hairu! Gracias Parece que ambos podéis estar en forma ¡Montemos! ¡Y hasta luego! Es que yo No me gustan las alturas Noqueadle ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vas a morir! ¿Qué miráis? ¡Tu cara, chaval! ¡Vamos, arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Le empuja! ¡Qué guay! Está bien ¡Uh! ¡Claro! Y tiene que ser el que... El dragón es muy pequeñido, tío Les costaba poco hacer lo más grande ¡Olé! ¡Oh, lo controlo yo! ¡Qué guay! ¡Al pueblo! No hay barco volador, solo dragón ¡Vale! ¡Qué guay! Pues lo dejamos justo aquí ¡Venga, próximamente más! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!